La Universidad de Vigo pretende adaptar el menú informativo a las demandas reales del sector y avanzar sobre seguro en la definición de la nueva titulación de enología. En estos momentos ya se encuentra definido el plan estratégico que posibilitará la creación de una red de investigación forestal para aunar las capacidades de diferentes instituciones como la Escuela de Ingeniería Forestal, la Estación Fitopatológica do Aereiro, el Centro de Lourizán y la Misión Biológica. También se trabaja en un plan de integración para las cuatro escuelas de enfermerías que tiene adscritas en Galicia, una de ellas en Ourense. Otra de las ofertas formativas que se quiere convertir en título oficial es la de Diseño y Moda. El mapa de titulaciones se abrirá en el curso 2013-2014. Momento para comenzar la integración.